Vamos rápidamente de tema, está en la línea telefónica Rafael Díaz Covarrubias, Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Muchas gracias por tomar la comunicación, buenas noches. Buenas noches, gracias a ti por el espacio que nos regalan. Bien, Rafael, rápidamente saber si es que continúa este emplazamiento a huelga a Grupo Aeroméxico por parte de ASPA. Si me permita aclarar rápidamente, si hay un emplazamiento a huelga contra la empresa Aeroméxico de México es por la revisión contractual. Este emplazamiento se hace cada año por ley para iniciar las negociaciones y en caso de que no se llegue un acuerdo, bueno, se puede estallar la huelga porque es un requisito de tiempos que marca la misma legislación. Además de eso, tenemos un acuerdo de nuestra Asamblea General para emplazar a huelga a la empresa Aeroméxico cuando el comité lo juzgue conveniente, cosa que no hemos hecho todavía, no hemos emplazado por violaciones al contrato, pero está latente. Sí, bueno, qué bueno que lo aclara, Rafael, porque se había mencionado que este emplazamiento era por violaciones al contrato colectivo de trabajo. Sí, sí es un emplazamiento que nos otorgó la Asamblea pero nos ha ejercido el emplazamiento que sí está ante las autoridades es el de la revisión contractual. Correcto. Y en el caso de los pilotos que fueron despedidos porque se descubrió que no estaban lo suficientemente preparados para sobrevolar esa aeronave que se vino abajo en el norte del país, ¿está fuera de lugar este emplazamiento? ¿No tiene nada que ver? No, no, estos emplazamientos no tienen nada que ver pero sí hay una inconformidad por parte del sindicato de que no se les dio el derecho al debido proceso y bueno, estamos reclamándole a la administración eso pero eso es, por ningún motivo vamos a emplazar a huelga por eso. O sea, no avala este tipo de conductas pero sí le entrega a los pilotos el derecho del debido proceso y es lo que estamos peleando. Exactamente, que estos pilotos tengan el derecho al debido proceso. ¿Y esto cómo lo van a hacer valer, Rafael? Pues estamos en pláticas con la administración afortunadamente el día de ayer ya se volvió a reintegrar la comunicación se volvió a poner en contacto la empresa con la administración del sindicato y es lo que estamos ahorita volvemos a sentar para aclarar todo lo que está sucediendo. Muy bien. Rafael, muchas gracias por tomar la comunicación de Vitecora Política. Para servirles, estamos aquí cuando busquen. Muchas gracias. Gracias.